El Club Amigos del Baloncesto buscará la segunda victoria en la Copa Junior de la Federación Andaluza y su rival será el Unicaja de Málaga, partido que se jugará el sábado a las 7 y media de la tarde en el pabellón de La Lobilla. Después de cosechar tres derrotas y una victoria, el Cap Estepona necesita un triunfo para acercarse a la cabeza del grupo. El sábado también jugará el Cap 05 de Premini Masculino, en Fuengirola contra Saliver. El domingo, en La Lobilla, el Premini Masculino jugará a las 11 y cuarto contra Ben Almadena y el Cadete Masculino a la 1 de la tarde contra Málaga Basket. En la Copa de la Liga de Fútbol Sala Femenino, Memorial Manuel Díaz Garavito, se han clasificado para semifinales el Guadiaro, que eliminó a las Peques A, y que se enfrentará a Black Star, que eliminó a las Espartanas. La otra semifinal se jugará entre el Club Deportivo Estadio, que ganó a las Mini Peques, y el equipo Max Gerd, que venció a Kill Ball. Y en la Copa de Seniors Masculino, tras la primera ronda, ahora se abordarán los cuartos de final. Los emparejamientos son de Humbert, La Roja, Inter, Fútbol Sala, Estepona, Bucanero, Fútbol Sala y Obracosta todavía no tiene rival, pues el comité de competición tiene que decidir posibles sanciones por los incidentes, con pelea incluida, durante el partido entre United y Borgo Rosso, que fue suspendido al inicio del segundo tiempo por el árbitro.